Oh, 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 J.S. Te pusiste rápido de que me viste por YouTube, tú ya me tenías ubicada, yo no sabía quién era tú. Dices que mi boca sabe como rico Bubalú, si el baby saca los rangos de una sielma el Rebulú. Hoy lo vamos a hacer como se supone, vamos a practicar todas las posiciones. Solo pide que la nena dispone Cuando venga trae comida que yo tengo los condos Una baby como tú, aunque mucho me cele Pero de mis ojos eres la luz Mira cómo ya me tiene, me trae bien loco Esa boca sabe a bubelú Quiero un baby como tú, aunque mucho me cele Sabe que soy la que te sube la nota Cómo tú me pones, tú me tienes loca Si te sabe yo chicle, muérdeme la boca Ay, qué rápido me tiene, por poco casi Lo comenzamos hacia adentro del taxi La baby una Lassie, su fragancia bomb Oversight ese culo en el pantalón Al ritmo del dembow me modena la lencería Me dice que se lo ponga todo el día Mala reserva, eso ya lo sabía Pero siempre me dice que es solo mía Hoy voy a pasar a buscarte, pa' desestresarte Wiki, wiki, en la sala mami quiero guayarte Un bandido pero sabe que lo tuyo es aparte Hoy voy a comerte, me sale devorarte Ale, frikidona, esa chiquina al go Si la veo por mi zona, de una se le detona Ale, frikidona, esa chiquina al go Si la veo por mi zona, de una se le detona Quiero un baby como tú, aunque mucho me cele Sabe que soy la que te sube la nota Como tú me pones, tú me tienes loca Si te sabe el chicle, muérdeme la boca Una baby como tú, aunque mucho me cele Pero de mis ojos eres la luz Mira como ya me tiene, me traje bien loco Esa boca sabe a bubelo Y se pone rápido cuando me activo El baby sabe que no relajo Si tú quieres, da la luz que te caigo Cuando quiera hacemos cosas malas Apaga la luz en la habitación Tú y yo solo con la piel sintiendo tensión Y sin ropa caminando como un reloj Las agujas que no me alcanza y paro Te pusiste flex, sé que me viste por YouTube Tú ya me tenías ubicada, yo no sabía quién eras tú Dices que en mi boca sabe cómo rico jugar luz Y el baby saca los rangos de una sermel revolú Deja que te miren que esos son todos palomos Ojalá supieran todas las veces que te como Que estamos entregados, qué pasó, no importa cómo Y si me preguntan, yo no sé lo de ese cromo Una baby como tú, aunque mucho me cele Pero de mis ojos eres la luz Mira como ya me tiene, me traje bien loco Esa boca sabe a bubelú Quiero un baby como tú, aunque mucho me cele Sabes que soy la que te sube la nota Como tú me pones, tú me tienes loca Si te sabe el chicle, muérdeme la boca Yeah Toxic Crew La fucking máquina de cotorra Con Lenis Rodríguez Dale mami Ajá Yo, JS Produciendo Ajá Dime los kilobits Complo Records La Compañía del Dinero La Insuperable Dari Punto Rojo Genomo Jaín en el naco Rampins Millones Franklin el beat Tito A El álbum La Vuelta Ajá Dímelo Remy